¡Hey chicos y chicas! Soy Ricardo Laguna y muchísimas gracias por compartir su velozio tiempo viendo este video porque hoy vamos a aprender cómo tú puedes ser un profesional iPhoneographer con menos de 800 dólares. ¡Español! Hoy vamos a hablar cómo puedes ser un profesional iPhoneographer pero como yo no me enfoco en grabar, en editar y tener toda la tecnología cómo hacer los mejores videos, tuve que invitar a mi buen amigo Carlos. Saludos ricas, aquí estamos para ayudarte. Soy un videógrafo, entonces yo puedo ayudar un poquito de aquí. No uso el iPhone como videography pero vamos a ver qué tienes. Entonces vamos a traer la máquina que te va a ayudar para ser un iPhoneographer profesional en menos de 800 dólares. Pero eso quiere decir que no estamos poniendo tu celular en ese precio porque todas las personas estos días ya tienen un iPhone o un Android. Pero lo bonito de este teléfono que se puede grabar en 4K. Sí, a 60 frames per second. En las cámaras lo van a ver como FPS, frames per second. ¿Cómo se diría en español? Nada más se pone en las letras en inglés, o sea, es igual. Ah, bueno. Esa es la razón que no vas a ocupar comprarte una cámara. Yo sé que tú normalmente no usas cámaras con tu celular para grabar tus videos. La razón es porque tú haces videos especiales, por ejemplo, ¿como qué? Bueno, como yo hago videos como de bodas, eventos comerciales, yo tengo que usar cámaras profesionales que tienen lens, entonces es más complicada la cosa. Pero con el iPhone se pueden hacer bastante cosas. Que es perfecto para lo que yo estoy haciendo, que estoy siendo un YouTuber o un Blogger. Esto hace más que suficiente, pero sí vas a ocupar unas cositas. Y vamos a hablar qué son esas cositas que vas a ayudarte para hacer tus blogs, tus videos, que se vean más bonitos. Pero antes de que empecemos a decir eso, o si me hacen un favorzote muy grande, por favor, dame un like. Si se ponen un subscribe o si no se han subido miembros de este canal, porque esto nos va a ayudar muchísimo para el Outer Rhythm para que siga compartiendo videos como esto, para que ustedes puedan aprender y mantenerlos entretenidos. Ya tú sabes. Entonces vamos a seguir a la siguiente parte de qué se ocupa para ser un iPhoneographer. Dale. La siguiente parte de este equipo que se va a ocupar, que es una cosa key que se va a ocupar, es el M-Raid. La razón que me encanta este, porque si tú eres un Snapchatter, o si lo tienes que hacer vertical, tienes las opciones para tener todos los tornillos que se pueden atronar aquí. De esa manera se mantiene si la ocupas vertical. Pero lo más tradicional, que viene siendo de este lado, te da la opción de poner un... ¿Cómo le puedes decir? Clamp. Vamos a decirle un Clamp. En caso, si tú tienes un iPhone Plus o un iPhone Mini, Android, Galaxy 10, o el 1 o el 2, el tornillo se hace más grande y más chico para caber en cualquier celular que tú tengas. Pero, yo creo que tú también ocupas un M-Rig. Sí, porque yo cuando uso, no tengo iPhone, no grabo en iPhone, pero tengo cámaras profesionales y eso sí ayuda porque puedo extender otras cosas en estos lados. Por eso es que hay aquí estos dollitos. Puedo poner las luces, como ahorita los voy a enseñar ricas en un ratito. Eso me puede servir también igual. Pero no se te olvide lo más importante. Estos tornillos son universal, que también va a funcionar con tus cámaras. Sí, cierto. Ahora, ¿qué es lo que va a seguir? Lo que se ocupa. Vamos a ver. ¿Cómo dice tripod? Tripod. ¿Tripod? ¿Tripod? You all understand. Ok, hablamos del M-Rig, pero el M-Rig no va a funcionar para nada si no tienes tu amiguito que se llama un tripod. Un tripod. Un gorillapod. Este es el mini. Este es el chango de minis para el tripod. Y la razón que me encanta, porque si tú tienes en una opción que no hay mucho espacio y quieres agarrar ideas, puedes colgarse como un changuito. Un changuito, por eso es que se llama chango. Pero si lo buscan por Amazon, ponganle Gorilla, porque no creo que salga como chango. Pero bueno, esto es lindo porque como estaba diciendo mi amigo Ricas, lo puedes agarrar alrededor de un árbol o un... O de cualquier cosa. Como que sea. O un humano. Como que sea. Como que sea. Pero... Lo que te haces te da los... ¿Shots perfectos? Sí. Pero al mismo tiempo, si estás en una mesa, eso va a ser suficiente. Nada más lo único que tenemos el problema con este tripod es que no es alto suficiente. Pero por eso tenemos el tripod de verdad. Y ese te lo vamos a enseñar ahorita. Ok, Carlos, este es el papá, el mero mero de tripods. Y la razón que quiero llamarle el mero mero es porque tiene muchas opciones. Es tan sencillo porque esto es la universidad... Universal, universidad... Universidad es colegio, no manches, dilo bien, ¿no? Almost. You were almost correct, you know. Pretty close. Bueno, mira. Esto lo que... ¿Cómo se dice entonces? Universo. ¡Universo! Y yo no sé... Estaba cierto, empezó con U. Y él nació en México, ¿eh? ¿No era nopal? Bueno, esto lo que se le llama es una pulgada de medio... ¿Cómo? Tradicionalmente ese tornillo es pulgada de un cuarto. De un cuarto, ¿yes? Nos ayudamos. ¡Bravo! ¡You're the man! Pero nos entendemos. Y esto se puede montar en muchas cosas, como vieron el M-Rig, y también en otras cámaras. Pasacamas profesionales se puede usar. Sí, también. Una cosa que es increíble, puedes dar vueltas de 360 grados y puedes seguir dándole. De esa manera no te importa si quieres dar vueltas y marearte. O si ocupas mantener todo nivelado, tienes la bolita ahí. Importante. Unas cosas que yo tengo muchos problemas con otros videos es cuando no puedo ir para arriba y para abajo. Que es bien sencillo. Lo aprietas con esta manubra y le subes y bajas. Es súper sencillo. Tienes otro tornillo arriba donde te da la opción para moverlo más en ángulo verticalmente o nivelarlo. Que es súper fácil. Pero una de las cosas que me encanta, que acabo de aprender de esto, es... Estas tienen tres patitas que te puedes llegar hasta seis pies. Pero si tienes que hacer más alto, de seis pies, este tripod te da esa opción. Porque el monopod te da una extensión de más o menos dos pies. O si ocupas seis a ocho pies, que viene siendo un poquito más de dos metros, yo quiero decir. Yo creo que sí. O casi dos metros. Lo puedes usar. O si lo puedes usar para algo especial, puedes grabar con un monopod. Sí, te lo puedes llevar, pones aquí el teléfono y puedes empezar a caminar. Y es más fácil moverlo sin tener que usarlo así en tus manos. Otra cosa que viene con ese tripod cuando lo compras es esta opción para poner tu iPhone, Android, de cualquier medida, si es Plus, Mini. Porque es un tornillo que ayuda a subir y bajar dependiendo la medida de tu celular. Me parece bien. Pero tú y yo, sabemos esto, hace mucho viento aquí en Las Vegas. Sí. Y cuando estamos grabando en los elementos, nos pueden tumbar nuestro equipo. Este tiene una idea muy buena. Le pusieron un ganchito. Cuando esto está arriba, tú puedes colgar una bolsa o algo. De esa manera te da peso para que no se vaya a caer a ninguna parte. Y queda más en el piso, así no te preocupas si se va a mover esto con el viento. Entonces... Porque acabamos de inventar 800 dólares. No queremos que nada se quiebre porque esta inversión es un poquito de dinero. Entonces, muchachos, ya que saben quién es el mero mero... Del fregadero. El mero mero del fregadero. El tripod, ese es el que yo recomiendo. Tal vez él te va a decir otras cosas diferentes porque él usa lo más profesional. Para cámaras profesionales, no vas a querer usar algo como esto. Puede funcionar, pero con las cámaras más grandes, pesadas. Quieres una más fuerte, más sturdy. De esas recomiendo que uses la marca Vanguard o Manfrotto, que son para las cámaras más pesadas. Pero para Night Phonographer, es Freakhead. Es el que me encanta. Es el que me encanta. Menos de 50 dólares. Regalado, o sea, no manches. Siento que me lo robé. Pues devuélvalo. Carlos, no me importa qué tan bueno, qué tan malo eres, pero si estás en un cuarto oscuro y no hay luz suficiente, no vas a tener esos videos que se vean espectaculares como se ven ahorita. Jamás. Cuando tú estés grabando, quieres que lo primerito sea la luz que esté bien en el cuerpo, en los alrededores, porque cuando lo metas, si está bien oscuro y lo metes en tu software, en la computadora, va a estar feo. No importa si tienes el mejor software o la mejor, quién sabe qué, ocupas la luz. Y una de las razones que me encanta esta luz es como la mini luz. En caso, aquí tienes suficiente luz, pero si ocupas un poquito más, te va a ayudar a verte un poquito mejor. Pero una de las cosas que yo, porque soy un amateur, por eso tengo aquí, se me hace que se llaman gels. Es el blanco y tenemos el amarillo. ¿Me podrías ayudar? ¿Qué son las razones que son blancos y amarillas? Sí, en realidad viene siendo un poquito como naranjado, más que nada. En lo que viene siendo luz, la luz se le llama white balance. Cuando tú estás grabando, quieres que el balance de la luz esté correcta. Por ejemplo, este tiene una luz de blanco o azul. Esta es una luz naranjada. Entonces, dependiendo de lo que estés haciendo, quieres la luz correcta. Esto también se le llama un diffuser. Entonces, cuando tú pones luz bien fuerte a algo o a alguien, va a aparecer la luz bien fuerte en el cuerpo o en la piel. Entonces, pones esto encima y esto como que lo aclara, lo hace ver mejor. Y también una cosa que me encanta de esta luz es que la puede hacer más brillosa o más oscura. Te da varias opciones. Tienes las opciones de usar baterías o con un USB lo puedes conectar de esta manera. No te puedes preocupar que la batería se te acabe. Bueno. Pero, como acabo de decir, este es el bebé. Tenemos que hablar de su primo. A ver el primo. El primo viene siendo Biltrox. 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 Porque estamos hablando con la gente latina, claro. Este viene siendo el primo. Un poquito más grande, tienes más opciones. Viene con una batería, te da el cargador. De esa manera puedes cargar tus baterías. Tienes un adaptador. Y opciones de geles. Que yo quiero empezar con la opción de geles. ¿Por qué aquí tengo más opciones de colores? Bueno. Como mencioné al principio, tenemos este gel que es el Diffuser. Lo que va a hacer es que la luz que salga sea más lindo, más disperso. ¿Verdad? Entonces, cuando tú quieres hacer algo creativo, puedes agarrar el gel, de color, el rojo, digamos. Y lo que puedes hacer es ponerlo atrás, si esta pared estuviera blanco, pones esta luz aquí abajo y lo que hace es que brilla la pared rojo o verde. ¿Por qué nos das un ejemplo? De esa manera podemos agarrar y darle, mira. A huevo. A huevo. Oigan nomás. Oigan encima, si lo pueden ver. ¡Wow! Pero claro, se ve mejor cuando no hay tantos colores atrás porque... Y ahorita estamos en el fly, nada más para que ustedes agarren una idea. Sí, o sea, en el vuelo. Exacto. Exacto. Como acabamos de decir, esta batería te va a durar muchísimo más que el bebé de las luces que tengo. Pero la una de las razones que me encanta esta Viltruck es que me da la opción de saber cuánta batería nos queda y al mismo tiempo poner el poder de la luz. Pero no creo que lo estoy explicando muy bien y prefiero que tú me expliques. Bueno, sí, mencioné anterior con la chiquita que se puede modificar la luz naranja o blanco. Bueno, en vez de usar los geles, se puede usar este movimiento aquí. Lo que hace es que la luz está medido en lo que se le llama Kelvin. Si tú le subes a un nivel como luz blanco o azul, es 56.000 Kelvin. Es la tradicionalmente donde quieres mantener para que se mantenga blanco. Sí, alrededor de ahí o 50.000 Kelvin. Está bien. Es lo que es la luz del sol, es la luz de afuera. Y si ven aquí, la piel ya está cambiando a naranjado. Es como si fuera a Cancún por un mes y agarre mucho sol. Un buen pronunciador ahí. Pero también se ve muy feo si está bien anaranjado. Por eso hay que ajustarlo al número correcto. Como ven ahí, la piel está pálida. No se ve bien. Ahí te ves como que viniste de México. Exacto. Ahí está el huevo. Entonces hay que saber moverlo. Ese es el beneficio de tener esto. Ah, perfecto. Y como acabo de decir, esta luz es para algo como si estás en una parte moviéndote. Ocupas usar el M-Rig para grabar algo que estás en movimiento. Ahora tenemos que hablar de la más enfocada luz. Pero eso si estás como en un estudio como estamos hoy. Y esa luz es los papás. A ver papá, enséñame. A ver papá, enséñame. Eso viene siendo Newer, que también te dan. Nos falta el tripod. ¿Qué pasó con el tripod? El tripod donde acá se quedó. Pero ya viene. Tú puedes comprar todo como un paquete. Yo compré el paquete de tres que te incluye tres luces, tres tripods y tres sets de baterías para las luces. Porque hay veces que cuando yo grabo no puedo tener energía. Pero sí, como estamos en un estudio, sí tenemos la opción de usar los cables. Pero quiero ser claro en otra cosa que este muchacho se estaba riendo de mí cuando saqué. Algo que dice que le robé a mi papá que fui a su garage de LAN porque le robé su extensión. No, o sea, esto es algo que encuentras en el garage de tu padre o tu abuelo. Pero esto ayuda muchísimo. Por eso le recomiendo todo el tiempo que se traigan una extensión porque estos cables hay veces que no son largos suficiente. Pero ahora que terminamos de hablar de extensiones de un tripod, esta lámpara me encanta porque siento que estoy grabando como una película. No sé ni por qué se usan estas ventanitas, yo creo que se pueden decir. ¿O panales se dice? ¿Panales? No sé. Bueno, ventanas. Ventanas. Yo los voy a llamar... Panels? Panels. Yo los voy a llamar ventanas. Ventanas. Bueno, como ven tenemos cuatro y el punto es para que la luz llegue a la área que tú quieres. O si quieres que la luz se disperse al lado. O sea, para arriba. Se abre. Exacto. Y puedes manejarlo como tú quieras, como ven aquí. Y es súper sencillo. No ocupa ser un profesional. Básicamente lo que tienes que hacer es apuntar a qué quieres o si está la persona más para la derecha, si está más para la izquierda, para arriba o para abajo. Súper sencillo. De acuerdo. ¿Pase el test? Sí. No necesitas, pero bueno. Mientras sea un pase, que sea un grado que pasar, es lo que importa. Eso sí. La otra opción con esto es, igualmente, tienes las baterías o conexión para si tienes energía y la luz más arriba, más abajo, amarilla y blanca, que básicamente... Viene siendo igual. Aquí tienes los botones para modificar la luz blanca, anaranjada, como dijimos anterior. Entonces aquí se puede mover todo esto y aquí la puedes prender. Y esto es algo que tú requieres cuando estás grabando en un estudio. Tal vez si tienes luces de tu cuarto, pero estas luces se van a enfocar para que todo se vea súper claro. ¿Correcto, Carlos? Si quieres que la luz esté correcta, no nomás la intensidad, pero el color también. Y por eso esta, que puede ser un poquito más caro que las otras, es lo que te va a dar. Acuérdense, vamos a hacer un Professional Iphoneographer y te va a tomar menos de 800 dólares. Y vamos a seguir, ¿qué más se ocupa para hacer un Professional Iphoneographer? Sí, sí. Ya que tenemos todo de luces. Bueno, ¿qué más tienes? Vamos a ver. Mi amigo Carlos en este me ayudó porque tenemos unos micrófonos que yo todavía no he comprado porque yo tengo este shotgun mic, que viene ese micrófono de pistola. Algo así. Pero, mi pregunta número uno, ¿por qué tenemos algo tan peludo y otro con foam? Bueno, simplemente esto, cuando tú estás afuera grabando, lo que quieres es que quieres filtrar el viento y esto te va a ayudar que el viento no escuche bien feo. Bueno, esto es algo más simple, si nomás estás adentro de un edificio se puede poner esto, también filtra al audio que está fuera de lo que quieres. Los sonidos que entran, esto se va a enfocar. Sí. Básicamente para afuera y esto es para adentro. Es súper sencillo trabajar con este shotgun mic porque te da un... Tuve que comprar un nudo, de esta manera este nudo es lo que va a conectarse a mi Iphone, que va a venir a un auxiliary y así de sencillo es. Lo conectas y estás listo para tener un sonido muy bueno. Y el M-Rig ya se está armando. Se ve como un rompecabezas de un niño, ¿verdad? Pero se ve súper profesional ahora sí, ¿no? Ahora sí ya nos vemos profesionales. Ahora, yo creo que voy a tener que invertir mi dinero en estos micrófonos, Sí. Pero acuérdense, cuando tienes tus micrófonos tienes que sincronizar el sonido y cuando estás editando es otro proyecto. Con este todo está en uno, es más fácil. Y nosotros somos profesional Iphoneographers, no profesionales como... Como tal, ¿verdad? Pero aún así el audio es muy importante y quieres invertir en algo que suene bien. Como por ejemplo, los van a escuchar ahorita adentro de este cuarto hay muchos ecos. Ahorita es sin micrófonos que tenemos. Y ahora es con nuestros micrófonos. Exacto. Entonces pueden ver la diferencia. Hay una diferencia bien grande. Si están grabando afuera, esto es suficiente. Se escucha muy bien. Exacto. Pero por adentro es un poquito más complicado. Es una inversión de 800 dólares. Tranquilo, amigo. No me estás diciendo, coño. El siguiente producto me encanta. Se llama Lift Love. Hablo así. El amor de energía es lo que le voy a llamar. Y la razón que me encanta porque hay veces cuando yo estoy grabando, no tengo suficientes outlets para conectar. Y este te da opciones de 7 USBs. Y creenlo o no, yo tuve que usar dos porque tengo más de 7 conexiones. Pero es mínimo la energía que ocupo porque la mayoría de cosas son LEDs o el celular. Por eso te recomiendo muchísimo tener este Lovefly. ¿Y esto en dónde lo conectas? Eso es en caso si lo quieres conectar a tu computadora o algo más que sea USB. Tienes opciones para poner energía que viene siendo SSF cable o con USB. De USB a más USB o de outlets a USB. Bien sencillo. Pero hay veces que no tenemos la suerte de tener energía. Estás grabando en un parque o en el desierto. Todo el tiempo les recomiendo que compren estas lithium batteries que yo creo que Elon Musk tiene que inventar algo mejor porque estas sí pesan. Y no duran. Y si duran unas horas pero no igual cuando Tesla. No igual como Tesla. O sea Tesla si lo hiciera durarían todos los amados supongo. Exacto. Pero como no estamos ahí les recomiendo que compren baterías extras. Liquium es lo que me ha durado más. Yo he hecho videos que me toman más de dos horas y todavía tengo suficiente batería. Supongo que me ha durado más de dos horas. Tenemos que probar uno de estos días hacer un marathon de YouTube. Eso sí. De otra manera para saber cuánto nos suenan las baterías. Si quieren ver algo así díganos y podemos hacerlo. Y no se les olviden comentar si tienen preguntas o quieren saber más cosas de este video. Pero todavía nos falta lo último y lo más interesante de todo. Cuando terminamos de grabar tenemos nuestro equipo. Ya todo está perfecto. Tenemos que ir a post y eso tiene que ser el video. Transferir de el teléfono a la computadora. Este amiguito se llama White Desk. Es 256 GB y cuesta menos de 16 dólares. Funciona para Apple, que viene siendo el iPhone, que es lo único que yo tengo. Pero tiene un adaptador que creo que este te va a funcionar para el Android. Yo no estoy en el equipo Android, estoy en el equipo iPhone. Yo igual soy iPhone, yo usaría algo como esto. No tengo pero ya de ver uno creo que sí voy a invertir. Porque es muy conveniente. A veces hay mucha memoria en los videos. Que quieres sacarlo del teléfono a la computadora rápido. Y esto es como lo vas a hacer. Porque a veces AirDrop no te deja hacerlo. Los fans son muy grandes cuando es un video de 10 minutos. Normalmente toma días y esto te va a tomar minutos. Pero ¿sabes la otra cosa que me encanta este de White Desk? Dime. En caso si ocupas de transferir información lo puedes usar como un USB. Tienes 256 GB por 16 dólares. Siento que lo robé. Ah no manches. Nada más ocupas bajar la aplicación. Puedes robar cualquier información de fotos, files y videos por 16 dólares. Me lo llevo. Salud. Bueno muchachos, muchísimas gracias. Ahora ya saben como ustedes pueden ser un Professional Eye Phenographer. Porque ya vieron todo mi equipo que tomó menos de 800 dólares. Y siento que todo lo que están viendo menos el sonido porque está prestado gracias a Carlos. Es una inversión muy buena para si quieres ser un YouTuber, snapper o cualquier cosa que se vea. Todo precioso es lo que ocupas. Ahora Carlos o si quieren seguirte en tus redes sociales ¿cómo te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram como Carlos Ayala Pilms. Soy latino. Somos gente. La raza. Pura raza aquí. Y también me pueden encontrar en YouTube igual Carlos Ayala Films. Y pueden buscar Downtown Las Vegas porque ahí vivo y en esos videos abrió. Pero se le está olvidando. Este cabrón no sabe decir o vender su trabajo. Lo puedes contratar porque él se encarga de grabar cosas que son súper creativas. Como si son con bodas, comerciales. Ustedes tienen que checar también su canal de YouTube porque él se enfoca en cosas que se ven impresionantes. No como las cosas de mi iPhone. Entren a mi página. Síganme. Y ahí nos vemos. Muchísimas gracias muchachos. No les puedo agradecer por donar su tiempo para ver este YouTube video. O si me pueden dar un like por favor, suscribir a mi canal porque eso me va a ayudar para todas las personas que puedan ver este video y seguir creciendo y hacer videos como de esto que va a ser real estate, business y lifestyle. Si quieren ver algo que les interesa, por favor comentan y yo me voy a encargar de hacer este video. O tratar de traer este muchacho también. Chao pescado. Gracias. Ok, aquí es como se ve el behind the scenes. Vemos las luces, los dos teléfonos y esta luz es lo que ayuda para esos ojos del Carlos que se vean muy bien. Muchísimas gracias por dejar usar tu oficina. Gracias.